La presencia de zancudos en Girón es un problema no resuelto y que periódicamente se presenta. Se vincula la problemática a la falta de mantenimiento de las lagunas de oxigenación localizadas en dos puntos de la ciudad, la primera en la prolongación de la calle Jorge Araujo, sector de Pambadel, y la segunda en la prolongación de la calle Antonio Flor, sector de Churingualo. Estos insectos hacen que la población esté preocupada porque afecta a su salud, pues sus picaduras generalmente provocan hinchazón de la piel y comezón, pero existen personas que son alérgicas, en ellas la afección es mayor. Otro factor es el sonido que emiten al volar y que no permite el descanso placentero de las personas. Por ello la petición de la ciudadanía al municipio es que se dé un mantenimiento constante de las lagunas para prevenir la proliferación de los insectos, pues al parecer solo se toman medidas cuando la plaga está en su apogeo. Sobre este particular desde el GAT municipal se ha emitido un comunicado que manifiesta que el control de plagas es una actividad permanente que desarrolla el área de gestión ambiental del Departamento de Servicios Públicos del GAT municipal. Es por ello que al iniciar la etapa de verano, en donde las condiciones climáticas favorecen la proliferación de mosquitos y zancudos, se ha elaborado un plan emergente de manejo y control de plagas, el cual inició actividades desde el 1 de septiembre, dice el comunicado. Continúa manifestando que dentro de las diferentes actividades que comprenden este plan se encuentran las fumigaciones periódicas en las plantas de tratamientos de aguas residuales y cada 15 días en las áreas de influencia directa de las plantas ubicadas en Churingualo y Pambadel. De esta manera se ha cumplido la primera etapa de fumigaciones en las calles Jorge Araujo, Arturo Sández, Julio Calle y Sector del Camal, Barrio Las Rosas, Juan Mitimilla y Parque Lineal Pambadel, calles Eloy Alfaro, Leopoldo Peñerrera, 3 de Noviembre y Bolívar, Juan Mitimilla, Luis Arce, Antonio Oflor y Pacaibamba. El personal intervino luego de las 18 horas ya que en este horario se visualiza una mayor presencia de mosquitos y zancudos a nivel de las zonas céntricas del cantón. El insecticida que está siendo utilizado es Aquatrin 2.5 SC, aplicado mediante aspersión, siendo un insecticida piretroide elaborado para el control de todo tipo de insectos rastreros y voladores en lugares sensibles en tratamientos preventivos o curativos como es del caso de Girón. Se ha considerado este químico ya que tiene una formulación baja en olores, es poco irritable, amigable con el medio ambiente, con alto nivel de eficacia y recomendado para ser aplicado en lugares sensibles como hospitales, instalaciones agropecuarias, industrias, medios de transporte y otros. Se espera que al cumplir un periodo de 45 días desde el inicio de las fumigaciones se llegue al control total de estas plagas. La ciudadanía irá notando poco a poco la disminución de los mosquitos y zancudos. Finalmente se solicita a la población el apoyo mientras se desarrolla esta actividad, manteniéndose dentro de sus hogares, sobre todo niños y mascotas. Así también se les pide no dejar agua reposada en canecas, llantas o cualquier otro recipiente. Eliminar basura acumulada en patios o áreas al aire libre, espacios que favorecen a la proliferación de zancudos, concluye el comunicado municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!